La china de Ana Muñoz, luego de su renuncia a su ex casa televisiva, se dedica a tiempo completo para su nuevo negocio. La pregunta es, si será que se cansó de los realities de competencia, o busca otras oportunidades. Ella nos despeja todas nuestras dudas. Hay algunas cosas por ahí, hay algunas cositas por ahí en realidad. Me voy a tomar el tiempo de pensarlo, de pensar y de saber qué quiero en realidad, qué quiero hacer en estos momentos de mi vida. GoFeed es mi prioridad en este momento. Sin embargo, amo la televisión obviamente, me vio nacer, me ha dado muchísimas cosas y probablemente esté por ahí en algo. ¿Competencia quizás? ¿Competencia no? Tal vez en otro país. Quizás siga también los pasos de la muy popular y sonada ámbar, ¿no? No puedo decir nada todavía, por favor, se dice el mirador Bruno del Santo. También te vimos una faceta muy bonita, que lo hiciste muy bien en la parte de entretenimiento, de dar a conocer, de noticias, de algún segmento. Eso me encanta, por ejemplo, sí, me encantó muchísimo compartir parando el espectáculo. Pero, no sé, vamos a ver, vamos a ver en realidad qué es lo que decide esta china de Muñoz en unos cuantos meses o unas par de semanas, no sé todavía. ¿Considera que no te dieron la apertura necesaria para poder continuar en ese camino? El ciclo de calle 7 se terminó y se cerró en mi vida, entonces vamos siempre por cosas nuevas, por mejorar, por aprender, por disfrutar y por vivir esta vida que es una sola. Aparte de la comunicación, ¿tú sentiste que podías dar más todavía? Siempre puedes dar más, sí, yo sentí que podía dar más, lógicamente, pero bueno, si ya no se dio, no se dio. ¿Tú consideras que se te acabó los cinco minutos de fama? Que ver, no, no fueron cinco minutos de fama, yo creo que debía regresar en ese momento a la competencia porque me necesitaba calle 7 y fue lo que hice, es todo. Entonces la china de largo, no es que la vamos a olvidar en la pantalla. Nada, que ver, a esta chinita no la pueden olvidar fácil, por favor, no, no, no digas eso. Para Teleamazonas, Paul Lemus.